Ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré, por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar Bueno, ahora sí que voy que participeo, eis es más en el aire, venga Que les venga yo, no es así, venga, venga, venga Venga, eis es más Bueno, ahorita más yo tengo a cantar esta canción que la conigua todo el mundo Hoy el viento soplaba, es el olor al mar Las olas intentan costalirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y si en cambio estás donde irán Así aguanta sé que es donde irán Sí señora, y si no me hagan a mí Hoy no sé si hay nadie con que disfrutar Las penas que gobiernan en esta ciudad Hoy no sé si hay nadie con que disfrutar La fe es que da un solo como a ti Y si en cambio estás donde irán Ahora con canto Ahora con canto Ahora con canto Ahora ponme a ganar Ahora sin más cantar Y no me ESPORT Hoy no habrá, de venir a brindar